muchas gracias muchas gracias así mismo bueno ustedes están viendo ahí la selección de fútbol femenino de la república dominicana y aquí estoy con el y que él y es la madrina del equipo como tú bien dices también estoy conversando bris quien es la entrenadora de las chicas y vamos a compartir un poco de información para que el público lógicamente le dé seguimiento el día a día de lo que sucede aquí por ejemplo qué tiempo tiene ya el fútbol femenino como que se ha llevado a cabo como que se ha desarrollado como que entrado en boga porque en los últimos años pues yo veo de hecho en los colegios y demás que ya el soccer o el fútbol como le quieran llamar es una realidad y así es el fútbol femenino hoy en día en república dominicana es una realidad porque no sólo se juega a nivel escolar sino también en cada uno de los de los rincones de república dominicana se está practicando fútbol femenino y nada la selección ha dado buena representación no sólo a nivel de las selecciones inferiores sino también de la adulta que no ha representado en muchas competencias recientemente estuvimos en la copa oro que es una de las competencias más importantes del área que bueno él y él siempre ha apoyado la juventud del deporte y lo demás y y me alegra verte involucrada él y aquí como madrina del equipo dime a ti que te motivó sobre todas las cosas para estar apoyando a las chicas la verdad es que estamos haciendo historia por primera vez la república dominicana será sede de un mundial de la vida y qué significa esto significa que cumplimos con los estándares para realizar un evento de esta talla mundial con todos los requisitos y parámetros que tiene la fifa pero sobre todo en la labor que ha hecho la federación dominicana de fútbol para que este evento se celebre aquí y dónde será dónde será él y cómo será todo la logística habrá entradas como para apoyar se estarán desarrollando los juegos tanto en la ciudad del distrito nacional como también en la en santiago de los caballeros el primer partido será en santiago ciudad sede aquí las chicas están representadas san cristóbal santiago náhuatl como en sancrito me gustó ahí sí claro también de dominicanas del exterior y es una muestra de que invitar a los jóvenes y es importante dedicar realizar una vamos a decir practicar un deporte pero sobre todo un gran honor que ellos nos representen invitar a todas las marcas que quieran sumarse acompañarnos hacia la ruta del mundial para que nuestras chicas tengan todo lo que necesiten pero sobre todo para que no disfrutemos este mundial siendo nosotros sede en la ciudad apoyo fantástico el y gracias y también a su directora que nos acompaña en el día de hoy gracias por estar con nosotros y a mí me gustaría ya que tenemos a padres viendo este programa desde que edad se comienza entrenadora a todo esto bueno pues ya desde los cinco años hay niños que están practicando fútbol no sólo en academias sino también en las asociaciones al barato ya que la federación dominicana de fútbol tiene 32 asociaciones en las 32 provincias lo cual imparte fútbol a todas las niñas y niñas especialmente las más vulnerables y nada también en las escuelas imparte fútbol o sea que hay un sinnúmero de oportunidades independientemente de la categoría que sea quien comenzó a los cinco años de ustedes de la que está aquí a los seis que comenzó tempranito que comenzó temprano a los cuántos años tú comenzaste por ejemplo a los cinco a los cinco y tú a los siete a los siete o sea fíjate el tiempo y esto es importante lo pregunto porque ya dice a los cinco esta es una representación una selección que se ha hecho y los años que hay que hacer y los años que hay que hacerle al deporte como tal para aprender que la teoría que la práctica es algo bien importante entonces cuál es el caso aquí ellas juegan cuando y cuál es el paso a seguir porque si vamos a jugar aquí en república dominicana hasta dónde podemos llegar cuál es el plan pero los juegos serán del 17 de octubre al 2 de noviembre el primer partido que dominicana con ecuador hay un crono un cronograma de juegos pero para este primer juego nosotros necesitamos que se en el santiago estemos todos los dominicanos dominicanas los jóvenes apoyando a nuestra selección bexaira puede detallar más el cronograma de los juegos y los diferentes las diferentes áreas que se van a estar desarrollando hay algún costo para entrar a ver los juegos hay un horario y hay un costo pero no todavía porque sólo más ya que duro se ve el mena con ese palo no sabemos no sabemos no sabemos exactamente el costo pero si tiene un costo pero me imagino que van a ver muchas taquillas que se le van a ofrecer tanto a los clubes a estos medios de comunicación para que tengan la oportunidad también de apoyarnos y celebrando un aplauso y las escuelas desde el gobierno se prepara una estrategia para que la los jóvenes de las diferentes escuelas y colegios pues participen en las diferentes modalidades de juego así que eso no va a ser un problema para que todos estemos en los diferentes campos apoyando a nuestra selección tú sabes que en el caso tuyo por ejemplo quien te motivó a ti a jugar fútbol bueno mi familia por lo que iniciaron y me inspiraron a seguir adelante en el caso suyo cuál es el jugador la jugadora de fútbol favorita suya cristiano cristiano ronaldo de portugal en nuestro país dando frutos esos países me llena de cuando me llena de satisfacción porque que cuando yo ando los aeropuertos del mundo cuando yo veo chicas y chicos así como todo el mundo uniformado que van como para otro país a representar con el mochilón y van todos ahí eso me da como motivación y me encanta que hace falta algo aquí no estoy claro no veo como el logo de república dominicana en ninguno de los uniformes el color el color está ahí una pregunta por lo menos ustedes que tienen conocimiento y para edificar a nuestro público esta escuela es público privada es privada hay un costo para tu poder entrar a la escuela como tal como se está manejando el progreso yo está y obviamente la evolución de la escuela en la república dominicana la escuela de fútbol bueno hay diferentes escuelas academia de fútbol pero ya está que están aquí es la selección que va a representar a la república dominicana y ellas vienen de diferentes escuelas tanto de santiago santo domingo san cristóbal porque son las mejores de cada escuelas que bonito y como ustedes hicieron esa selección bueno tenemos un proceso desde el 2021 porque un escoteo y tenemos un escoteo desde el 2021 estas niñas han representado a república dominicana en la sub 15 sub 14 y ahora sus 17 pero por ejemplo mira un equipo se conforma entre 11 jugadores de verdad ellas son muchas como ustedes seleccionan las que van a pagar usted no está oyendo que son las mejores que están ahí yo sé pero ahí están todos los bancos y quién ya exactamente como tú eliges porque tienen las mejores la que juegan hoy no juegan mañana la que juegan hoy no juegan mañana y no son las mejores el dream team de este país que está ahí por eso es mi cuestionamiento pero es verdad son demasiada duras y el tema de la participación cuántos equipos tú tienes uno jugando y uno sentado completo bueno el equipo como tal que nos va a representar en el mundial son 21 jugadoras 3 porteras y 18 de campo cuáles son las 6 que a cuántos en el campo 8 11 11 en el campo son 11 de verdad mi amor tú tienes que mira evoluciona el fútbol la realidad cuáles son las 11 que entran al juego de las que están aquí por ejemplo al día si el juego es hoy cuáles son las 11 que entran pero al veras y no 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 yo me imagino que ellos antes hacen obviamente el mapa y la ubicación de cada jugadora y en que se destaca cada jugadora acuérdate que también al ver es un deporte de alto riesgo demandante que si alguna selecciona tienen que tener a yo que sea de fútbol y mejor yo que se de fútbol mira como la selección que sabe tú mira como la vuelta todas las que están ahí cuando la capacidad de jugar y representan en el momento lo que hacemos es que como son varios partidos tenemos un partido por ejemplo la que juega en el día 1 quizá no juega en el día 2 quizá no juega en el día 3 a la batulando una mujer sabe que el fútbol femenino también así como se ve lo que estamos viendo que la eurocopa la copa de las américas si el fútbol femenino a nivel a nivel mundial si ha crecido bastante de hecho yo vi no sé si están juntos y voy a cometer una indiscreción pero la novia de julio rodríguez el pelotero dominicano como como que se llama ella busca el nombre ahí está rubita una de las mejores en el nombre ahí va para parís ahora y josé más todo está josé ve mi hijo búscame el nombre de la chica de la novia de julio rodríguez y ojo de la selección nacional de eeuu el fútbol femenino en eeuu pesa más que el fútbol masculino para que tú tenga una idea y se empuja más el fútbol femenino que el fútbol masculino en eeuu ahora es que se han abierto varios equipos nuevos por cuestiones de que es un buen negocio y eso pero antes las mujeres y siguen siendo las que comandan esa es la aspiración de ustedes llegar a tener ese posicionamiento dentro de un ministerio de deporte o de este deporte para que sea apoyado por la institución tanto pública como privada que tenga justamente ese posicionamiento que tiene el fútbol femenino en eeuu que es tan importante miren chicos ustedes saben que todos los deportes sobre todo cuando son disciplinas que no son tradicionales de los países toman tiempo pero el trabajo se ha ido haciendo y la muestra es que este mundial porque quizá ustedes no lo están entendiendo hay un equipo que lo encabeza una comisión del sector gobierno presidida por nuestra vicepresidenta señora raquel peña y una comisión del sector privado pero que esto este evento tiene somos anfitriones de 16 países con todos los estándares de la fifa hay república dominicana desde hace un año hay un equipo estamos renovando las canchas a república dominicana le van a quedar canchas nuevas el presidente luis abinader está comprometido que en todas las provincias del país se tengan las canchas para que disfrutemos y sobre todo se desarrolle esta nueva disciplina es decir ellas representan lo mejor en esta temporada pero el evento es un evento de la fifa en la categoría femenina sub-17 para actualizar el dato que pedí el profesor mena mi ex que ahora es actual novia de julio rodríguez se llama mi ex pareja que ahora es novia de julio se llama jordyn huy tema la conoce jordyn huy tema no sabe que ninguno de ustedes no nos procesa a lo mejor de vida dura por ejemplo miren miren por ejemplo la ven si la ven ustedes la quizá la han visto en una foto conmigo algo conmigo mira a ti no te sale sí claro pero a ella la ha visto claro sí 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 conmigo claro es dura es dura bueno pues vamos a vamos a reiterar la invitación el ibertsaida por favor a todo el público y todas las marcas también que se quieran unir a apoyar esta selección y nosotros debemos su mano a todo lo que ya hagan también pero por supuesto así que por favor denle los datos cómo se pueden comunicar con ustedes si escribiendo a la federación si hay un número si hay una página de instagram claro tenemos una cuenta nueva se les cedo fútbol femenina rt vamos a estar rifando balones se van a estar haciendo chale en tendencia y que apoyemos a estas niñas que nos representarán pero sobre todo para que los jóvenes las niñas sepan que dentro de las disciplinas del deporte hay muchísimas oportunidades yo que soy nueva en esta área estoy sumamente emocionada con todo lo que se puede lograr y que sepan que ser mejores personas pero sobre todo representar al país es un gran honor del 17 al 2 de noviembre república dominicana estamos en mundial bueno pues muchísimas gracias a la encarnación quien es la madrina del equipo a betsaida ubri quien es la entrenadora y parte de la federación y a todas las chicas pues le deseamos lo mejor que dios las acompañe que la cubra de cualquier lesión y que puedan representar por todo lo alto república dominicana usted apoye este tipo de cosas vaya a disfrutar de este evento que como bien dice él y ya es algo que la fifa quien es la organización mundial de fútbol pues aprobó para que se juegue aquí o sea que ya ustedes saben el nivel y la calidad que vamos a tener por acá así que ya lo sabe no se mueva porque continuamos con más roberto para disfrutar una noche espectacular el legado para los padres con la presentación de en diventura el lunes 22 de julio boletas a la venta y web a ticket información 8 0 9 5 3 5 4 1 4 5 y 8 29 7 6 1 3 1 4 5